Buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Hoy vamos a hablar sobre el reporte coronel y también a tener la oportunidad de intercambiar ideas, opiniones con ustedes, con las personas que nos acompañan cotidianamente. Si quieren revisar en el chat de YouTube, en mi cuenta de Twitter o en las indicaciones que les da Diego Carvajal en la cuenta de Twitter, demacondo, arroba demacondo. Ustedes pueden entrar y conversar aquí en vivo. Vamos por ahora con el reporte. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara se hizo la desentendida con una denuncia presentada por un abogado contra el fiscal Francisco Barbosa y la vicefiscal Marta Mancera por actuaciones cometidas mientras estuvo encargada de la Fiscalía General de la Nación. La historia es la siguiente. En agosto del año pasado, el fiscal general Francisco Barbosa recibió por correo electrónico una denuncia contra su esposa, Walfa Telles. La denuncia indicaba que la Fundación Ríos Sostenibles, dirigida por la esposa del fiscal, había recibido un contrato de 190 millones de pesos de la planta de tratamiento Salitre Canoas y que unos meses después de unos meses antes, perdón, esa planta había sido auditada por la misma esposa del fiscal, la doctora Walfa Telles, cuando ella era contralora delegada para el medio ambiente. Es decir, como funcionaria, la auditó, produjo un informe y unos meses después recibió plata de esa entidad a través de una fundación que ella dirige. Como se cae su peso, el fiscal no puede investigar con independencia a su esposa. Lo mismo puede decirse de sus subalternos. En esa situación, el fiscal general, actuando legalmente, debería haber manifestado su impedimento y pedirle a la Corte Suprema de Justicia que designara a un fiscal ad hoc para que tramitara la denuncia contra su esposa. En lugar de eso, se esperaron a un viaje al exterior del fiscal Barbosa para que la vicefiscal Marta Mancera asumiera como fiscal general encargada tomar el caso y lo entregara por asignación especial al fiscal delegado ante la Corte, Javier Fernando Cárdenas, el mismo que cumple con la misión de archivar el proceso al señor expresidente Álvaro Uribe. No tuvieron siquiera en cuenta que la denuncia llegó mientras Barbosa estaba en su cargo, sino que en un golpe de astucia burlaron la inhabilidad poniendo a la vicefiscal a asignar el asunto a un fiscal de confianza. Ante esta situación, denunciada públicamente por mí, el abogado Augusto Campo envió un memorial a la Corte Suprema de Justicia en donde pedía que fueran investigados el fiscal Barbosa y la vicefiscal y fiscal encargada Marta Mancera por la posición de comisión del delito de prevaricato y daba cuenta también de que la denuncia estaba perdida dentro de la fiscalía. Constitucionalmente, la institución encargada de procesar al fiscal general es la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Por eso, la Corte Suprema envió la denuncia del abogado Campo a la Cámara de Representantes. Sin embargo, hace unos días, el abogado denunciante Augusto Campo conoció un documento firmado por el fiscal delegado Javier Fernando Cárdenas en el que remite la denuncia de Ocampo a una fiscal ante el CTI para que investigue la presunta destrucción, supresión o ocultamiento de un documento público. El fiscal Cárdenas dice en ese papel que la denuncia fue remitida por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. Es decir, la denuncia del abogado contra el fiscal Barbosa y la fiscal encargada Mancera pasó de la Corte Suprema a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara que decidió mandarle la papa caliente de regreso a la propia Fiscalía. De esta manera, caminan silenciosa e inexorablemente hacia la impunidad total las denuncias contra la esposa del fiscal Walfa Telles, contra el propio fiscal Francisco Barbosa y contra la fiscal encargada Marta Mancera. Eso era lo que les quería contar hoy. Estoy muy contento de que nos reunamos periódicamente a conversar de estos temas de actualidad y que nos podamos oír y ver. Les pido a todos que prendan sus cámaras. Vamos a dar la cara para conversar de esto. Sí, señor. De hecho, tenemos una primera de hecho, don Daniel, tenemos una primera solicitud de Andrés Mauricio Andrés Nieves Chacón que siempre está con nosotros y quería entrar. Es la primera vez que quiere entrar a poder hacer. Él ha entrado algunas veces con los Danieles pero pidió la palabra para poder entrar y hacer una pregunta. Si alguien más tiene una pregunta por favor simplemente alce la mano y les damos la palabra. Eso es todo. Andrés Nieves, lo oye Daniel Coronel, doctor. Don Andrés Mauricio, ¿cómo está? Mucho gusto de verlo y siempre es un gusto hablar con usted. Hola, buen día. ¿Me escuchan? Sí, señor. Lo oímos bien. Ok. Bueno, muchas gracias nuevamente por la participación. Yo tengo una pregunta que acostumbro a hacer continuamente y es sobre los medios de comunicación. La pregunta es concreta y es si usted considera que los medios de comunicación también son un poder porque se supone que los periodistas deben vigilar e investigar y estar pendientes de a dónde van los públicos, ¿no? Con que le hacen preguntas. Pero yo creo que los medios de comunicación tienen poder, evidentemente distinto al oficial, no tienen dinero público para esas cosas, pero sí un poder en opinión en el sentido de confianza que se supone se ganan los medios de comunicación de comunicación de los ciudadanos. Entonces, en la que se ganan los ciudadanos nosotros empezamos a ver lo que ustedes publican y bueno, están a contrastar las noticias y formarnos nuestra producción. Pero bueno, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Es por la conversa que hay ahorita con el tema del presidente que la FLIP sacó un comunicado y dice que la como él está usando Eviter para responderle a los o para responder alguna cosa que se diga sobre la más adecuada. ¿Cuál debería ser adecuada? No sé si él se queda callado o si se queda callado entonces ¿de qué forma manera hacerse para no diga que el presidente está mal en las bodegas y si el presidente saca un trí a favor la gente no o no le respondan a fulano de tal así o a tal medio así entonces van a decir ah entonces mire que Petro entonces si es un líder de bodegas a mí me parece un tema de qué manera él debe tratar lo que se dice lo que a él no le gusta que se diga en la condición si él ve que es una calura bueno Mauricio varias cosas primero los medios claro que son un poder y el periodismo es el contrapoder de todos los poderes incluyendo el poder de los medios es muy importante que la gente sepa lo que se mueve detrás de los medios por ejemplo cuando un medio está tomado por los intereses particulares de un empresario para ser usado como apalancamiento de sus negocios eso hay que denunciarlo y eso es algo que tiene derecho a saber la gente porque hay unos funcionarios alabados en cierto medio porque hay otros criticados en eso ahora lo del presidente Petro es otra cosa es que el presidente Petro no es un tuitero el presidente Petro no puede homologarse a un ciudadano corriente que está usando una red social para expresarse es que él es el jefe del estado y tiene que expresarse desde los canales del estado no se puede por ejemplo ayer se conoció o en las antier se conoció un documento del ministro de educación expresando sus reservas sobre la reforma a la salud documento que publicó un medio que es la revista cambio y que después publicaron otros sin crédito como se ha vuelto costumbre con cierta mezquindad en los medios de comunicación colombianos pero lo publicaron otros y el presidente en lugar de referirse de fondo a las objeciones del ministro opta por tuitear diciendo que es que los medios sacan borradores y documentos que no están hechos para hacerse público ese documento contiene temas de interés público y los colombianos tienen derecho a conocer esos temas de interés público pretender que los periodistas o los medios deben estar al servicio de este gobierno porque es el gobierno del cambio es una cosa antidemocrática el periodismo debe ser contrapoder de todos los poderes del poder del santo padre del poder de la derecha y del poder de la izquierda y debe a nombre de los ciudadanos ejercer el escrutinio sobre ese poder entonces el esguince de decir que es que como este es un gobierno distinto a los anteriores debe existir un comportamiento distinto al escrutinio que debe ejercer siempre el periodismo no es válido el periodismo está para hacer contrapoder en todas las circunstancias en todos los momentos históricos frente a todos los poderes a los grandes y a los chiquitos al poder económico al poder político e incluso al poder de los propios medios de los chiquitos y Gracias por ver el video.